Buenas noches, bienvenidos a otro Entrevista Fénix. Hoy estamos en el despacho del Secretario Legal y Técnico de la Gobernación del actual Gobierno de la provincia de La Rioja, Gastón Mercado Luna. La idea es obviamente conversar acerca de su función, la herencia que le quedó del anterior secretario, como fue Alberto Pérez Urquiza, con un perfil totalmente distinto, los conflictos que todavía hoy tiene que resolver la provincia y meternos de lleno en la política. Un hombre de origen radical, hablar del justicialismo y el desafío para el próximo año acá en la provincia de La Rioja, ganar las elecciones. ¿Qué piensa de Julio Martínez? Un radical también que hoy está en la otra vereda y que obviamente es una de las figuras más importantes de la oposición, que si el justicialismo no hace las cosas bien, tranquilamente puede quedarse con la gobernación. Todos estos temas y la política del Gobierno de Macri serán temas que estaremos conversando con Gastón Mercado Luna. Hoy, en Entrevistas Fénix, el secretario de la Gobernación. Bueno, como les había anticipado, nos encontramos con el secretario legal y técnico de la Gobernación de la provincia de La Rioja, Gastón Mercado Luna. Muchísimas gracias por recibirnos. Por favor, un gusto. Primero, preguntarle cómo ha encontrado este desafío de estar en cargo de estas características, ¿no? Secretario de la Gobernación, un cargo tan importante, con peso, en un gobierno que comenzaba hace pocos meses. Bueno, la verdad es que primero me llamó la atención de que yo sea convocado para esto. Si bien yo he estado cerca como fiscal de Estado durante los dos periodos del gobierno de Vedra Herrera, y por lo tanto he conocido, obviamente, el panorama político, la idiosincrasia política, sobre todo del justicialismo, de lo que maneja y cómo es, digamos, las relaciones que no son siempre tan simples, de lleno pasar a un lugar donde es preponderantemente político, más que técnico y legal. Hay mucha gente que sabe mucho más que yo en lo técnico y en lo legal, esta es la verdad. Pero, bueno, es una construcción todos los días. El hecho de tener que estar observando papeles a mí no me desagrada, es lo que me gusta, lo que más o menos sé hacer. Lo difícil y lo que se hace todos los días es cómo transmitir políticamente, a veces por esta puerta siempre golpean las angustias, los problemas, los reclamos, las insatisfacciones, los insultos. Bueno, todo pasa por acá. Y yo, mi obligación es cómo canalizar todo eso de una manera tranquila, llevarla del otro lado de esta oficina, más pausado, con más calma, poder filtrar lo que le preocupe al gobernador, llevarlo de una manera más suave. Así que, bueno, es un poco el filtro para mí de las angustias, de las cosas más feas, para que el gobernador tenga las decisiones siempre. Costó, digamos, yo creo que a esta altura podría decir que ya está claro de que yo no tengo ni quiero asumir el perfil de lo que fue anteriormente la Secretaría de la Gobernación. Primero porque lo conversé con el gobernador antes de asumir de que yo venía para apoyo político en lo que él necesitase, pero sin tener herramientas acá. Yo me acostumbré toda mi vida a no manejar determinadas herramientas. Yo, a mí me das para hacer, no sé, me das una bolsa de harina, no sé si es para hacer pan o para chayar. Yo te digo la verdad y de última la reparto en tres y no sé si para repartir en tres una bolsa alcanza para hacer un pan o para hacer fideo. Lo desconozco. ¿Considera que eso es algo que tiene que manejar lo desarrollo social? Tiene que manejarlo las estructuras que están para eso. Entonces, hacer erradicaciones de rancho me parece bien, pero hay gente que está para eso, está capacitada. Entonces, la idea era eso empezar a canalizarlo cada uno dentro de las propias estructuras, armar estructuras nuevas que canalicen lo que estaba todo concentrado acá. Entonces, de esa manera, obviamente los primeros días, los dos, tres primeros meses, por decirte, pero acá pasaban desde pinturas para escuela, una ventana para una casa, una erradicación de rancho, un festival, bueno, todo, todo puesto acá. Y yo seguramente hay cosas que no sé hacer. Y la decisión del gobernador era de que él me necesitaba lo más cerca posible de él todo el día para ver las cuestiones legales, las técnicas y las políticas y no distraerme en lo otro que tiene que ser responsabilidad de cada una de las áreas y de áreas nuevas que se han ido creando. Así que eso me ha hecho sentir un poco más cómodo acá. Así que creo que a esta altura está más claro eso. Y además, con la intencionalidad de tener un perfil político más bajo, yo no soy de acá. Yo respeto el justicialismo. Esto es algo de ellos. Yo no quiero ocupar el lugar de nadie. Mi confianza con el gobernador, obviamente, viene de muchos años, de la época de la juventud radical para mí. Él es la juventud peronista. Entonces, yo lo trato con mucho cuidado. Yo estoy de prestado acá. Entonces, en ese sentido siento que yo debo actuar respetuosamente con mucha dirigencia de todo tipo, de primer nivel, de último nivel, porque yo solamente vine acá a cumplir una función de prestado. Yo no voy a invocar antecedentes, nada, porque yo soy solamente un secretario. Como es un secretario de un ministro, yo soy el secretario del gobernador. Y en ese sentido trato de cumplirlo con un perfil bajo que le sirva a él. Me sorprende escuchar esa definición de una persona que tiene un cargo de tal relevancia como la Secretaría y la Gobernación. Estamos acostumbrados a que se hable desde otra posición. Me lo ha planteado como, a mí me llamaron, pero yo estoy de prestado acá. Los que tienen la responsabilidad pasan por otro lado. Sin duda. A ver, el peso político que tiene la mayoría de la dirigencia del justicialismo hace que uno tenga que respetarlo. Yo puedo no coincidir con muchos, pero yo no estoy acá para disentir con ellos. Yo estoy para contribuir a ciertas tareas que ellos desarrollan, que ellos tienen que salir y dar la cara, mucho más que yo. Andan en un barrio, andan en el interior, los reclamos que reciben. Entonces yo, de alguna manera, tengo que ser el vehículo para que ellos puedan seguir transitando por un camino político, un camino de responsabilidad administrativa. Y cuando puedo, doy mi opinión. Y cuando me lo piden, doy mi opinión. Que muchas veces es disiente y es diferente de lo que ellos piensan. Pero yo estoy acá solamente para darle mi opinión y mi consejo al gobernador y a la dirigencia cuando me lo permite o cuando me lo pide. Si no, yo tengo que ser un secretario que pueda hacerle la vida más fácil para que ellos respondan rápidamente con la responsabilidad política que ellos tienen todos los días. Yo estoy encerrado acá la mayor parte del día. Yo no tengo horario acá. Pero hay gente que tiene que dar la cara, que está todos los días en la calle. Yo tengo que ver que un decreto esté bien. A ver, acá llega desde un pedido simple de alguien que necesita un remedio. Un convenio entre la Nación y el Banco Mundial. Un decreto de adhesión a una ley nacional. Un decreto de nombramiento de un contrato. Es decir, hay muchísimas cosas que hay que darle importancia. Desde una licencia por enfermedad de un hijo, que a veces se puede demorar 15 días por cuestiones burocráticas. Yo tengo que estar mucho más rápido en eso en vez de otras cuestiones. Entonces, digo, esas pequeñas cosas pareciera que acá no se debieran tener en cuenta y que uno tiene que hacer política, ver de alguna manera, manejar cosas grandes. Y a veces vienen personas para que les reconozcan el pago de un cajón que le ha fallecido un familiar. Y yo se lo tengo que resolver en un día. Porque esas cosas son las importantes y con las que yo creo de que se construyen pequeñas cosas todos los días. Porque a mí no me van a retar. Se van a enojar con el gobierno, con el gobernador, con la política en sí. Y hoy en día es muy fácil enojarse con la política. Yo tengo que bajar un poco esos decibeles. Cada vez que... O en realidad cuando se estaban definiendo las autoridades del gobierno de Casas, había mucha especulación sobre el cargo este, ¿no? Porque decían quién va a ir a la Secretaría de la Gobernación. La mención constante es que tiene una caja importante y el que vaya ahí tranquilamente se va a potenciar como posible candidato a lo que fuese, ¿no? En ese caso. Se lo menciona Mercado Luna, entonces decían, va Mercado Luna, se va a potenciar como candidato a algo. Pero toma otro perfil, no quiere exponerse. Y a ver, si había cierta caja, ya no la hay. La decisión fue de que no la tengamos. Y una de las cosas que conversé esto allá, porque no te digo la verdad, debe haber sido a mediados de noviembre, es yo no quiero caja de esto. Y él tampoco me dijo, yo tampoco quiero tener el hombre en mi mano derecha que maneje una caja. La caja la tienen que manejar institucionalmente, lo que defina la Cámara de Diputados con las estructuras que tiene el Estado. Eso me animó a decirle que sí. Porque el primer ofrecimiento fue una conversación como amigos. Cuando volví yo dije, bueno, es esto, bueno, es lo que te iba a pedir. Yo quiero tenerte a mi lado, pero con confianza. Y que no manejemos caja para no poder en duda la institucionalidad. Entonces, en ese sentido dije que sí, porque yo, para mí este no es un escalón ni un trampolín. Mi intención es, si el gobernador necesita que lo acompañe hasta el último día, estaré hasta el último día. Ya que se lo pregunté, ¿el tema del choque de los helicópteros ya está cerrado para la provincia? ¿O todavía hay un juicio en el medio? Está canalizado mediante un juicio. Y es un juicio que va a llevar su tiempo. Mire, nosotros estábamos asegurados por Nación Seguros. Y la verdad, yo hubiese preferido que sea cualquier otra empresa privada y no Nación Seguros. Nación Seguros tiene un tercero con el que contrata. Esos terceros son famosos, son normalmente ingleses, son brokers de seguro. Se subcontrata a su vez y son unos especuladores. Son una especie de buitre, son unos fondos buitres a lo grande, con lo cual el respaldo supuestamente de Nación Seguros no era tal. Entonces, vamos a tener que litigarnos. Ofrecían un arreglo que era irrisorio en esto y me parece que no. Tenemos absolutamente convencimiento que las herramientas, cómo ha sido usado el helicóptero, legalmente esto está cubierto. Así que hemos ido a juicio, aún con Nación Seguros, que tiene, digamos, bandera argentina. Pero en realidad es una cueva bastante complicada como buitres en contra de los intereses nuestros. ¿El juicio es de la provincia contra Nación Seguros? Sí, el juicio es de la provincia contra Nación. Porque Nación no está queriendo pagar el monto que exigen del otro lado. Sí, sí, Nación desconoce. Desconoce y pone trabas sobre el helicóptero, que si el helicóptero necesitaba un copiloto y que el copiloto no iba, que si estaba habilitado o no para hacer ese tipo de transporte. Bueno, una serie de cuestionamientos con tal de no pagar el seguro. ¿De artilugio para no pagar? Sí, es lo normal. Pero no esperamos un respaldo un poco más institucional que no lo tuvimos. ¿De cuántos millones estamos hablando que tenía que hacerse cargo Nación Seguros? A ver, el helicóptero, por un lado, el costo del helicóptero, que sería lo de menos, pero el tema está en los costos de la vida. Nosotros por eso hicimos esto, para que se pague y se reconozca el costo de los seguros de las personas que han fallecido. El tema del helicóptero es un tema secundario que después se recuperará. Pausa. Hacemos una pausa y después seguimos hablando con el secretario de la Gobernación. Todavía nos queda mucho por hablar sobre la actualidad del gobierno de Casas, como lo está viendo. Y obviamente vamos a hablar también del radicalismo, su esencia, cómo está hoy parado ante, cambiemos a nivel nacional y las políticas que se están desarrollando con el gobierno de Macri. Ya volvemos.